Hoy vamos a hacer un repulsado de 5 metros con cañón. ¡A mí no me avisaron nada! ¡Estoy avisando! Hola. ¿Quién soy yo, Mario? Ah, hola, sí, ¿cómo te va? Bien, habrá sido el pelotudo que le dio el número de mi celular. ¿Qué haces, maricón? Y este es el mejor lugar, porque acá dormo yo cuando tengo que ir aún. Tengo que ir hasta el local a mostrárselo a Eduardo, cómo funciona. ¿Y un peso? Nada. ¿Nos pesos? ¿Evería los 6 dólares? La concha de tu hermano. Vengan por acá, vengan un beso. Vengan por acá. ¿Ah? Sí. No sabía que necesitabas que te dé una mano. No sabía nada del negocio. ¿Necesitás algo? Es mi amigo, es así. Les pido una semana que esto pase y ya está. ¿Ok? ¿Vos de dónde lo conocías hoy, papá? De un yacimiento, en Madrid. Eduardo, no es un aburguero que tengo que hacerme. Hace tiempo que vengo teniendo problemas. Lo tengo que hacer, lo tengo que hacer. No. ¿Lo sabías? No. Hay cosas que no me acuerdo. Que no sé si pasaron o no. Andrea, Mario se fue. Son cosas que pasan. Tengo una palabra de respuestas en tu lado. Vos tenés todo derecho de mi hermano que ha abrigado ya a tirar de la cama. Pero yo no, ¿no? Salí. Abrís la puerta. ¿Queréis hacer algo por tu hermano? Al final Mario tenía razón Mi amor No te conviene comer más despacio Te puede hacer mal Aparte es un asco